Hola, ¿qué tal? Soy Fede Arroyo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Parado. Videotip número 2. Activa. La historia se centra en la vida de un piloto que viaja por el mundo en busca de aventuras y no bajas. Sin respirar, no hay refugio. Contamos con la dirección de Hernando Riel. Grabando. Actión. Espero que lo disfruten y nos vemos muy pronto. Bien Parado. Gracias. 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 Gracias.